Seguimos en otra mañana por Oriental en el episodio número 4 de este Uruguay Forestal que le estamos planteando todos los martes aquí en Oriental para conocer en detalle el sector forestal, para conocer cómo arrancó, cómo se desarrolló y cuáles son sus necesidades actuales también. De esto nos vamos a ir ocupando en próximos episodios. Hoy retomamos el tema de la semana pasada, lo que tiene que ver con la logística en el sector y cuán importante es para el desarrollo forestal del país. Recibimos nuevamente a Sebastián Ferrés, gerente comercial de Forestal Atlántico Sur. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa. Sebastián, hablábamos de la importancia del sector forestal la semana pasada, es bueno retomarlo desde ahí, con una pregunta tal vez para dimensionar lo que esto implica. ¿Cuánto se transporta justamente desde el punto de vista forestal a través de todos los sistemas de los que hoy dispone nuestro país para hacerlo? Bueno, ahí yo te puedo dar una cifra de la cantidad de toneladas, para poder usar una unidad que podamos comparar con diferentes sectores, que salen del Uruguay en los diferentes productos forestales, que se exportan. Estoy planteando lo que sale del país, no la cantidad de toneladas que se mueven adentro del país, que es otra cifra, pero bueno, para poner un número. O sea, del Uruguay salen, o salió en el año 23, 5.700.000 toneladas de productos. Ahí incluye todo, la propia celulosa, madera cerrada, los chips, rolos, rolos de pino, tableros, que son muy importantes. Todo eso son 5.700.000 toneladas. Y de eso, un 10% de esas cifras, unas 577.000 toneladas, salieron en contenedores. ¿Por qué traigo a colación esa cifra? Porque el 10%, esas 577.000 toneladas, equivale, o es una cifra muy parecida al total de exportaciones de carne del Uruguay, cada año. O sea, el 10% en toneladas, estamos hablando, no en valor, en valor es otra historia. Sí, pero en físico, digamos. Claro, pero eso tiene mucho impacto en la logística, porque entonces hay que moverlo de alguna manera. Entonces, el 10% sale en contenedores, que es otro de los medios logísticos para colocar nuestra producción. El otro 90% sale en buques de carga general, que son los buques completos o semicompletos que vemos, los chips van en sus barcos específicos, la celulosa sale en los barcos que se cargan con ese producto, que van generalmente cargados completos. Bueno, los rolos de pino que se están mandando para Asia también van en barcos generales. Pero bueno, esta cifra yo creo que dimensiona o ilustra el tamaño del sector, comparado con un sector tradicional y muy conocido aquí en Uruguay como es la carne, ¿verdad? Ni que hablar. Sebastián, en el programa anterior conversábamos del impacto que tiene el transporte carretero, lo que tiene que ver con la logística del sector forestal. Pero hay otras vías. ¿Cuáles son, cómo son y qué impacto tienen en el sector? Sí. Bueno, recién estaba describiendo el tema de... Claro, tenemos que mandar el producto hacia los clientes. Entonces tenemos toda una logística que es post-Uruguay, que es bueno, los contenedores que mencionaba recién o los barcos completos que salen de Montevideo o también de Nueva Palmira. Adentro del Uruguay también tenemos un sistema de transporte que utiliza barcazas fluviales, que están llevando algunos productos desde la zona del río Uruguay hacia alguna de las plantas de celulosa. También se va a empezar a utilizar en breve, o se está empezando con las primeras pruebas, el famoso ferrocarril central que está empezando ahora, en estos días, están en pruebas, los primeros viajes, que va a transportar muchas de estas toneladas que yo dije desde la planta de allí, de Paso de los Toros al puerto de Montevideo. Van a ser una cantidad importante, estamos hablando de más de 2 millones de toneladas. Pero sobre esa propia infraestructura que se creó, alguna otra empresa también va a usar para transportar productos que están bajando hacia las terminales portuarias. Eso entendemos que se va a ir dando progresivamente a medida que vaya entrando en funcionamiento. Va a haber oportunidades para fábricas que tengan que enviar su producción de forma permanente a los puertos, al puerto de Montevideo principalmente, que es a donde está pensada esa infraestructura. Así que hemos descrito camión, barcaza, fluvial, ferrocarril ahora, y después la parte marítima, que son los contenedores o los buques de carga general. Las utilizamos todas. Imagino que cada una de ellas tiene su impacto, su costo y su diferencial sobre otras. Sí, está claro que a nivel de costo por unidad de producto siempre la más económica es los barcos. O sea, cuando uno hace, vamos a poner por tonelada, el costo del transporte marítimo es el más económico, vamos a llamarle en dólares por tonelada, por ponerlo de una manera. Y por su parte, el más caro es el camión. Es una razón muy sencilla. Un camión lo más que transporta son 30 a 31 toneladas y un barco lleva 40.000 toneladas. Entonces, ahí hay una relación que hace que el costo de moverlas sea por unidad es muy favorable con respecto al barco. Pero bueno, por la lógica de cómo es el sector, hay que utilizar camiones. Eso no es más seguro. Por otro lado, el ferrocarril, sin duda, que es algo intermedio y va a tener un impacto muy fuerte en el costo que estábamos hablando recién para el transporte de toda esa celulosa o algunos otros productos que seguramente se van a ir sumando hacia los puertos. Es más económico que el tren, sin ninguna duda. También entendemos que es más seguro porque estamos hablando de unidades mayores y son recorridos conocidos, bueno, eso es algo tradicional del ferrocarril, está bastante claro. Pero insisto, el camión tiene y va a tener su lugar. Lo que nosotros entendemos que a medida que la nueva planta de paso de los toros llegue al régimen y tenga toda su producción, puede ser que se reduzca el tráfico por la ruta 5 de los camiones que hoy están trayendo la celulosa al puerto. Eso va a venir por tren, todos esos camiones van a salir. O sea, la conexión Tacuarembó-Montevidé. Sí, claro, paso de los toros Montevideo o Tacuarembó-Montevidé en el caso de alguna otra empresa. Pero sí va a haber también mucho movimiento hacia la planta desde las diferentes fuentes de abastecimiento en la medida que la planta empiece a consumir los volúmenes que está pensada. O sea, que se supone que habrá una caída en el transporte desde la planta hacia Montevideo, pero habrá un aumento en el abastecimiento a la propia planta. Y sí, eso es lógico. Es así. De hecho, los sistemas como puede ser el ferrocarril o el caso de los barcos, lo que necesitan es concentración. O sea, que haya una gran cantidad de carga en un punto y haya que transportarla a otro punto. Pero los bosques están dispersos. Entonces, ahí es donde el camión es la solución. Es en el mundo entero es así. No hay otra solución. Es muy difícil adaptar un ferrocarril a la dispersión de bosques. Entonces, ahí siempre el camión va a tener su lugar. Sebastián, en un momento usó la frase más seguro. ¿Cuán importante es la seguridad justamente en la logística teniendo en cuenta lo que implica el transporte de una mercadería que llevó años y mucha inversión? Sí. No, es clave. Es clave, digo, primero por la seguridad de la gente que trabaja en toda la cadena logística, la gente que descarga, el propio chofer de los camiones, toda la gente involucrada. Lo clave es la seguridad. Para eso, que en general las empresas forestales lo que tratan es tener equipos modernos, equipos nuevos, con todas las certificaciones o lo que sea necesario para poder circular. Porque son equipos que van con carga siempre, con carga a tope, en el sentido de las toneladas máximas permitidas. Y bueno, esos equipos tienen que tener la capacidad de reaccionar y de moverse con seguridad. Con seguridad quiere decir que puedan frenar bien, que anden a la velocidad que tienen que andar, que tengan todas las luces, todas esas cosas son básicas, elementales, y a nadie se le ocurre basar una producción sostenible en el tiempo en equipos que tengan problemas mecánicos. No se entiende. De hecho, hay camiones que tienen que ser traccionados 6x4 porque a veces los accesos a los bosques son zonas difíciles, con repechos, zonas de piedra, a veces hay que pasar por bajos. Entonces, la seguridad, porque además la seguridad está dada para la gente que trabaja, pero además la seguridad es suministro. El camión tiene que llegar. A nadie le sirve que los camiones no lleguen. Se rompa. Exactamente. O si los camiones no llegan a zapatos a una planta, hay que parar una planta. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, también tenemos eso. Y obviamente toda la gente involucrada tiene que trabajar en las condiciones óptimas. Porque además es todos los días, no son trabajos zafrales. Estos son trabajos de todos los días. Todos los días del año se trabaja. No se trabaja en la cosecha, no se trabaja en un periodo de un mes. Se trabaja todo el año, desde enero a diciembre. Y de ahí volvemos a la frase que usó la semana pasada, cuando decía que hay que moverlo siempre. Exactamente. Hay que moverlo siempre. Todo el año. Este es un sector que mueve carga todo el año. Bastante parejo. Puede tener algunas variaciones, pero en general es un sector que mueve carga todo el año. Sebastián Ferrés, gerente comercial de Forestal Atlántico Sur. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por ayudarnos a acercarnos, a conocer más, de la implicancia y la importancia de la logística en el sector forestal. Bueno, bueno, bueno. Lo agradecido soy yo y bueno, y quedo a las órdenes por cualquier otra aclaración o algún detalle que puedas necesitar, a las órdenes. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental 770 AM.